cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo y un agradecimiento con el alma y profundo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo gracias por preferirnos podrían estar escuchando cualquier otro medio y están con nosotros y eso lo debemos agradecer los comunicadores los periodistas los conductores radiales nos debemos a nuestra audiencia así como los cantantes se deben a su público y los artistas se deben a su público por eso es que el tema hay que manejarlo con humildad y con agradecimiento y hay que repetirlo porque quien agradece en silencio es un ingrato aprender un cordial saludo también para don ricardo bedoya en barranquilla don luis enrique ríos en barranquilla mejor y don ricardo bedoya en bogotá don luis enrique está en el calor de barranquilla la puerta de oro de colombia don ricardo bedoya en la fría pero hermosa bogotá el doctor pan eso decía que la ciudad más linda o una de las más lindas del mundo y que le encantaba el clima era londres yo tuve la oportunidad de trabajar en londres con la british broadcasting corporation la bbc y también de estudiar en un sitio que se llamó anglo school estudiar inglés allá y esa es una ciudad ideal para estudiar porque uno saca la mano por la ventana cuando quiere ir a un pap a tomar cerveza y está haciendo tanto frío y está lloviendo y uno dice mejor sigo estudiando es una ciudad ideal para estudiar pero es como me decía mi hijo en clima cuarvela es en la bbc de londres londres es uno de los ombligos del mundo en londres usted puede asistir a una obra de teatro todos los días de su vida sin repetir imagínense lo que hay allá y hay obras que duran 50 años en un teatro como la ratonera de agatha christie o como cats un musical fantástico allá en londres también vi por invitación de una diplomática amiga de una hermana mía que vive en alemania un musical absolutamente esplendoroso que se llamó miss saigon cómo será de impresionante el montaje de miss saigon que aterrizan un helicóptero en el escenario y no era un helicóptero chiquito no era como un dron era un helicóptero tan grande como uno de verdad porque a ese helicóptero se le subieron como 30 personas entre actrices y actores y luego se elevó y salió del teatro una cosa absolutamente maravillosa y unas voces de unas cantantes especialmente mujeres que uno sentía ganas de ponerse a llorar bueno a lo que vinimos aprender quien deja de aprender casi que deja de vivir usted debe convertir sus habilidades en virtudes como consecuencia de la práctica y de aprender todos los días sea un virtuoso de las ventas y del servicio al cliente me contaba a mí el doctor gonzalo zuluaga un queridísimo colega que en una oportunidad llegó un muchacho un joven a donde un señor que estaba practicando con la guitarra el gran maestro de la guitarra conocido como el más importante guitarrista de ese momento en el mundo entero viajaba por el mundo dando conciertos y entonces este muchacho le dijo a ese gran maestro si a usted lo conocen en el mundo entero si está considerado como el mejor guitarrista del planeta que está haciendo en este momento dijo pues practicando joven y le dijo por eso y para qué practica y ese gran maestro le contestó porque es que si dejo de practicar un día no se da cuenta nadie si dejo de practicar dos días me doy cuenta yo y si dejo de practicar tres días se da cuenta el público eso le contestó el artista una persona comprometida con su profesión también en el medio de los publicistas se cuenta la historia de una persona que iba en un avión todo esto lo improviso acá porque lo voy recordando esa persona iba en un avión y a su lado iba el presidente de coca cola entonces este señor le dijo yo siempre he sentido curiosidad por una cosa de coca cola señor y le dijo el presidente de coca cola y eso que ha sentido dijo lo que yo no entiendo es porque si coca cola es reconocida en el mundo entero invierte tanta plata en publicidad avisos en los periódicos cuñas radiales cuñas de televisión revistas internet si ya los conocen tanto porque invierten tanto dinero en publicidad y el presidente de coca cola le dijo este avión va a 25 mil pies de altura y 900 kilómetros por hora eso es como decir si va a 25 mil pies de altura y 800 kilómetros por hora tan rápido para que le echamos gasolina ese es un enfoque ese es un enfoque ese es un enfoque si a usted no lo conocen difícilmente se vende por eso cuando usted sea un sencillo profesional o un todero lleve tarjetas en los bolsillos entreguéselas a sus contactos pida referidos y ejerza la dignísima profesión del vendedor ya lo he dicho los únicos que llevan plata a las empresas son los vendedores todos los demás son gastos todo en una empresa son gastos y el único que lleva la plata son los vendedores por eso yo siento tanto respeto por los vendedores porque yo también soy vendedor y si tuviera un restaurante yo vendería almuerzos y si tuviera una lavandería vendería lavados y como soy escritor vendo libros por ejemplo pero uno es un vendedor y todos somos vendedores aunque cuando hay gente que no se da cuenta que lo es bueno le pregunté un día al doctor Jaime Arias Ramírez es ministro un excelente ser humano y un gran ejecutivo por favor formule las reflexiones que desee sobre el trabajo y me contestó la única reflexión es que aspiro a morir trabajando porque el trabajo es vida entre más motivación tenga por el trabajo más satisfacción me produzca mientras sienta que estoy haciendo un trabajo efectivo que trasciende pues tendré muchas más ansias de vivir eso me lo dijo el doctor Jaime Arias Ramírez un ser humano a quien recuerdo con muchísimo afecto y a quien le agradezco muchísimo porque lo conocí fui su amigo o lo soy aún un gran abrazo para él bueno una recomendación para hablar bien en público para hablar bien en público no se necesita ser valiente sino tener dominio de unas técnicas primero sepa que hay que hacer y luego hágalo mantenga siempre contacto visual con el auditorio mantener contacto visual le sirve para dos cosas una para mantener conectado al grupo dos para intuir que está pasando con ese grupo era todo por el día de hoy maestro ley martín un agradecimiento entonces para don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá pero especialmente agradecimiento para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo si usted desea que le regale un resumen de los cuatro libros de hablar en público me escribe y se lo regalo ya se lo he regalado a muchos oyentes centenares de oyentes mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com muchísimas gracias por escucharnos desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa sí los hablamos un saludo nos pongo